Hermanos, muy buenas noches, los saludamos desde México, para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional, sólo para presentarles el documento oficial del Papa Pío XII, un Papa Santo que está en el cielo, en el cual prohibió la devoción de la Divina Misericordia. Ustedes van a ver y leer este documento oficial de la Sagrada y Suprema Congregación del Santo Oficio, hermanos, a cargo del Papa Pío XII, documento que él mismo avaló y leyó, autorizó también, hermanos. Bueno, ¿qué dice exactamente esta notificación después de haberse estudiado completamente esta devoción? Con mucho cuidado, por cierto. Notificación. La Sagrada y Suprema Congregación del Santo Oficio se permite informar que, habiendo puesto en examen las supuestas visiones y revelaciones de Sor Faustina Kowalska, del Instituto de Nuestra Señora de la Misericordia fallecida en Fracovia, en 1938, ha determinado lo siguiente. Número 1. Debe prohibirse la difusión de las imágenes y de los escritos que presentan la devoción de la Divina Misericordia en la forma propuesta por la misma Sor Faustina. Número 2. Apelamos a la prudencia de los obispos el deber de remover las precitadas imágenes, en el caso de que éstas se hayan expuestas al culto. Dado en el Palacio del Santo Oficio a 6 de marzo de 1959, Hugo Oflaherty, notario del Santo Oficio. Sigue. 3. Resalta la Congregación del Santo Oficio, el punto, en la forma propuesta por la misma Sor Faustina, lo que incluye que se condena impropio actore sensu, ya que en primera instancia el Sagrado Corazón de Jesús es la verdadera devoción a este aspecto de Dios nuestro Señor. Es el propio Papa Pío XII, a través de la Suprema Congregación del Santo Oficio, quien dice que el Sagrado Corazón de Jesús es la verdadera devoción. No es mi opinión personal, hermanos, no es lo que yo creo, no son mis sentimientos, es un documento oficial de la Santa Iglesia Católica. Por otro lado, continúa el Santo Oficio. Las oraciones de Sor Faustina son una imitación de las que le fueron dictadas a Sor María Marta Chambón para el Rosario de las Santas Llagas de Cristo, oración que fue aprobada por San Pío X. Escuchen bien, estas oraciones de la Divina Misericordia son un plagio a una verdadera devoción dada a Sor María Marta Chambón para el Rosario de las Santas Llagas de Cristo. Esta oración que fue aprobada por un Santo Padre Pío XII que también está en el cielo, hermanos. Y, cual si no bastara también, con Juan XXIII, estando a cargo el Cardenal Otaviani, un excelente Cardenal, hermanos, un Santo Cardenal, un Santo Padre de Dios que está en el cielo, también prohibió esta devoción exactamente por las mismas razones. Entonces, estos santos padres de la Iglesia, dos papas y un Cardenal, prohibieron, hermanos, y dijeron que este es un plagio, hermanos. Entonces, hay que atender, no a las opiniones de un laico cualquiera como yo, porque la verdad, hermanos, yo estoy consciente que yo no tengo autoridad sobre nadie ni en la Iglesia, pero los papas sí tienen autoridad. Eso, considérenlo, hermanos, y hagan oraciones ustedes mismos, y ustedes mismos pidan discernimiento, porque un papa como Pío XII, y como el Cardenal Otaviani, y el papa San Pío X, que ya había aprobado una devoción exactamente con las mismas oraciones, no puede ser falso, hermanos, sino que es falsa la devoción de la Divina Misericordia por boca de estos santos padres de la Iglesia. Estamos en contacto, hermanos, y buenas noches.